En esta presentación, echaremos un vistazo al proceso de auditoría relacionado con las ganancias retenidas y los dividendos. Ahora, cuando consideramos las ganancias retenidas, observe que estamos pensando en el balance general, estamos en la sección de capital y específicamente estamos en las ganancias retenidas. Lo que son las ganancias retenidas, va a hacer esa cuenta. Es decir, la acumulación de ganancias a lo largo del tiempo. Entonces, cada vez que cerramos, en esencia, el estado de resultados, el ingreso neto, como recordarán, va a aumentar las ganancias retenidas y las ganancias retenidas. Luego va a aumentar en la utilidad neta y bajar en una pérdida si la empresa tuvo una pérdida, y luego va a bajar en cualquier dividendo que saquemos. Entonces, cuando tomamos los dividendos y pagamos las ganancias que se han retenido de la empresa por los ingresos que se han acumulado a lo largo del tiempo y se han acumulado en la cuenta de ganancias retenidas, entonces se los pagamos a los propietarios en algún momento, con suerte, en forma de dividendos. Y los dividendos, por supuesto, son como cajones. Y serían para un propietario único, serían cajones como cajones para un propietario único, aunque van a pasar por un proceso más burocrático para tener los dividendos y su tributabilidad, pero en el caso, en sus cajones, o como cajones en el sentido de que disminuirán las ganancias retenidas. Entonces, teniendo en cuenta que las ganancias retenidas no deberían tener muchas transacciones, porque quiero decir, si no ha pasado nada inusual, si es un año realmente normal, entonces las ganancias retenidas deberían ser lo que eran a finales del año pasado, no debería pasarle nada, excepto que se deberían sacar algunos dividendos, lo que sería bastante sencillo, no demasiadas transacciones con respecto a los dividendos, disminución de las utilidades retenidas. Y luego, por supuesto, tenemos los ingresos netos que se transferirían. Por lo tanto, en realidad se trata de reinvertir las ganancias retenidas. Y luego sacar la diferencia. Eso significa que no muchas transacciones con respecto a las ganancias retenidas generalmente deberían ser bastante simples de auditar. Básicamente deberíamos poder considerar todas las transacciones que se incluyen en él en una especie de proceso procesal de tipo sustantivo. La principal preocupación con respecto a los dividendos es la principal preocupación por las violaciones de los estatutos corporativos o los convenios de deuda. Por lo tanto, cualquier tipo de violación de los estatutos va a ser nuestra mayor preocupación con respecto a los dividendos y recuerden que los dividendos van a ser las partidas que se van, por lo que vamos a pagar los dividendos que reducirán las ganancias retenidas. Sí, vamos a pagarlos a los dueños, a los accionistas de la organización. Así que van a ser aumentos de utilidades retenidas, vamos a pagarlos en forma de dividendos. Los dividendos son las ganancias que se han acumulado a lo largo del tiempo que estamos distribuyendo a los propietarios. Los propietarios son los accionistas. Si se utiliza un agente dispersor de dividendos independiente, el auditor confirmará la cantidad dispersada con el agente. A continuación, se acuerda el importe con el importe autorizado por el consejo de administración. Así que, una vez más, si se trata de una empresa que cotiza en bolsa, tenemos este tipo de proceso burocrático básico de tercera parte que realmente podemos utilizar dentro del proceso de auditoría, que es una especie de función de la misma, o parte de ella, a la que podemos ir y confirmar estas transacciones, por lo que si se utiliza un agente de desembolso de dividendos independiente, algo así como un tercero externo que no está directamente conectado con la empresa, por lo tanto, una buena evidencia de auditoría para ir a hablar con esa auditoría individual confirmará la cantidad de disperso disperso con el agente. El monto se acuerda entonces con el monto autorizado por la junta directiva si no se utiliza un agente independiente, sin embargo, ¿ahora qué pasa si no tenemos ese agente independiente? Y si se trata de una empresa que cotiza en bolsa, se podría pensar que probablemente lo haría. Si no es una empresa que cotiza en bolsa, entonces es muy posible que no lo hagamos. En ese caso, la orden volverá a calcular el monto del dividendo autorizado por la junta directiva. Así que fíjate cuando tenemos los dividendos, es uno de esos tipos de cuestiones clave que deben ser autorizadas por el consejo de administración. Y, por lo tanto, podemos pasar por el proceso de autorización para asegurarnos de que el proceso de dividendo se autorizó correctamente. Y podemos, podemos recalcular lo que fue autorizado por la junta directiva. Por lo tanto, podemos determinar el monto de los dividendos autorizados por la junta directiva y rastrear el monto hasta los desembolsos en efectivo o los dividendos a pagar. Entonces, por supuesto, tomaremos ese nuevo cálculo y lo rastrearemos hasta lo que realmente sucedió. Ahora vamos a considerar las ganancias retenidas. Así que eso va a ser la acumulación de los ingresos netos menos los desembolsos, los dividendos. Las ganancias retenidas generalmente se ven afectadas por los ingresos o pérdidas del año en curso y los dividendos declarados y o pagados. Ahora, fíjate, cuando consideramos los dividendos, ese va a ser un punto importante cuando consideramos la valoración de las ganancias retenidas, porque recuerda, básicamente hay tres periodos de tiempo en los que tienes un dividendo, declaras el dividendo, y luego tienes un punto en el tiempo básicamente, cuando las personas que tienen los dividendos, eso es lo que va a obtener los dividendos. Y luego pagas los dividendos. Y los dos puntos importantes desde el punto de vista de la contabilidad financiera es cuando debemos registrar el dividendo. ¿Aunque no se pague? Por lo general, lo registramos cuando se declara. Entonces vamos a registrar cuando se declara, lo que significa que tenemos un dividendo, que va a ser un débito. Y luego vamos a acreditar como un pasivo solo los dividendos a pagar. ¿Por qué? Porque nos hemos comprometido o la empresa se ha comprometido a dar un dividendo. Por lo tanto, vamos a reducir las ganancias retenidas, vamos a mostrar un dividendo en la sección de capital, y vamos a mostrar que tenemos que la empresa tiene un pasivo porque tienen que hacerlo, a los accionistas, porque han declarado que efectivamente darán ese dividendo, entonces, por supuesto, pagarán el dividendo en un momento posterior. Momento en el que acreditarán la disminución de efectivo en efectivo y reducirán la cuenta de pasivo por dividendos pagaderos. Ahora, de nuevo, eso es básicamente todo con respecto a las ganancias retenidas, es una cuenta realmente importante. Pero en realidad, es básicamente el ingreso neto que va a entrar en el o la pérdida y los dividendos, hablamos sobre el proceso de auditoría de los dividendos. Y con respecto a los ingresos netos, por supuesto, auditaremos los ingresos netos, pero vamos a auditar los ingresos netos como auditamos básicamente las cuentas de la cuenta de resultados. Y fíjate incluso en las cuentas del estado de resultados, como discutiremos en futuras presentaciones. Gran parte de la auditoría del estado de resultados en realidad ocurre cuando auditamos las cuentas en el balance general y los procesos relacionados con ellas. Porque cuando pensamos en los procesos, pensamos en las cuentas relacionadas, que serán tanto la cuenta de resultados como la cuenta de balance. Y a medida que auditamos las cosas en el balance general y consideramos los procesos a medida que lo hacemos, normalmente también hacemos muchas auditorías en el estado de resultados. En otras palabras, con respecto a las ganancias retenidas, se incorporarán los ingresos netos que provienen del estado de resultados. Y vamos a auditar básicamente la cuenta de resultados para llegar a la cuenta de resultados netos. Y por lo tanto, no vamos a pasar mucho tiempo pensando en esa transacción con respecto a las ganancias retenidas, porque seremos auditados y pensaremos en ello en términos de la cuenta de resultados. Así que, obviamente, vamos a vincular y asegurarnos de que los ingresos netos que se registran, se cierran y se informan en los libros se relacionan con el estado de resultados que, básicamente, se está cuidando, con suerte. Con el simple sistema de contabilidad por partida doble, ese no era el caso, no estaríamos en equilibrio. Y luego tenemos los otros tipos de transacciones, sin embargo, que podrían afectar las ganancias retenidas, si están presentes, querríamos preocuparnos por ellas e investigarlas. Por lo tanto, los ajustes del periodo anterior, por lo tanto, si hubo, como los ajustes del periodo anterior que se registraron en las ganancias retenidas, en otras palabras, como si hubo un ajuste en el periodo anterior, y lo hicimos este año, entonces ese ajuste va a ser algo que se va a trasladar básicamente a las ganancias retenidas, va a afectar las ganancias retenidas, debido a que fue en el periodo anterior. En el periodo anterior se cerró a las ganancias retenidas. Y luego lo ajustamos. Así que ahora va a haber algún tipo de ajuste, algún tipo de ajuste a las ganancias retenidas, la corrección de un error. Esa es otra cosa que podría pasar. Por ejemplo, si hubo un error, luego y se corrigió, luego si algún periodo ya se cerró, el ajuste podría ir a las ganancias retenidas si tuviéramos que hacerlo, dependiendo de cómo corrijamos ese error. Entonces, por ejemplo, quiero decir, si un cheque, si cancelas el cheque en el periodo de tiempo anterior, y en el cheque iba a una cuenta de gastos, y dijimos que era un error, y luego lo ajustamos, por supuesto, y esa cuenta de gastos se transfirió a las ganancias retenidas, entonces podría afectar básicamente a la cuenta de ganancias retenidas. Así que vamos a revisar ese artículo y luego los retiros de existencias, para que cuando se produzcan esos retiros de existencias, esa transacción, verifiquemos esos artículos. Ahora bien, tenga en cuenta que en las empresas que cotizan en bolsa, esto debería, esperaríamos que las ganancias retenidas se contabilicen básicamente para refinanciarse. Si hay algún tipo de ajuste con estos elementos, entonces, básicamente, se tendrían en cuenta y podríamos, podemos examinarlos y probarlos. Si estamos hablando de empresas más pequeñas y estás hablando de una reseña o algo así, lo primero que probablemente vamos a hacer es verificar que las ganancias retenidas estén realmente vinculadas, es decir, si las ganancias retenidas iniciales coinciden con lo que estaba en los estados financieros del año pasado, las ganancias retenidas finales del año pasado deben ser el saldo inicial en la cuenta de ganancias retenidas y en el libro mayor para el año en curso. Y luego, cualquier transacción que ocurra que pensarías que solo serían cosas como dividendos, que estarían disminuyendo y los ingresos netos al final del año, si es así, lo primero que debes hacer en una auditoría más pequeña es verificar para asegurarte de que ese sea el caso. Y si no es así, entonces podría darse el caso de que se haya producido algún tipo de ajuste del periodo anterior. Ocurrió algún tipo de ajuste que cerró que ajustó los libros en el periodo anterior y luego se trasladó a las ganancias retenidas. Así que ahora las ganancias retenidas no se vinculan como deberían. Y si ese es el caso, entonces tienes que volver atrás y pensar en lo que sabes, tratar de indagar y averiguar qué sucedió. La forma más fácil de hacerlo es básicamente alinearse. Alinee las cuentas del balance tal como están en el sistema actual para el comienzo del periodo de tiempo o el final del último periodo de tiempo. Y tratar de hacer coincidir eso con los estados financieros auditados o el estado financiero completado o los estados financieros revisados en el periodo de tiempo anterior. Y luego puedes compararlos y tomar la diferencia y ver dónde están las diferencias y qué cuentas están desviadas. Y luego puedes volver atrás y ver qué tipo de ajuste del periodo anterior ocurrió y si es correcto o no. Así que, de nuevo, en las empresas que cotizan en bolsa, esperaríamos que las ganancias retenidas se retrasen para que se tengan en cuenta. Y luego, si hay algún ajuste allí, simplemente echamos un vistazo a las transacciones y nos aseguramos de que ese sea el caso en las pequeñas empresas. Si trabajas con pequeñas empresas para obtener reseñas o algo así, o incluso declaraciones de impuestos, probablemente por eso una de las primeras cosas que debes tener en cuenta es comprobar que las ganancias retenidas se acumulan correctamente. Y luego hay que considerar si hubo algún ajuste del periodo anterior que se haya hecho correcta o incorrectamente, y analizar eso y la mejor manera de hacerlo como el emparejamiento de las cuentas del balance general a finales del año pasado con lo que está actualmente en el sistema, con suerte a finales del año pasado si lo tienes. Y luego puedes ver cuáles son las diferencias.